En nuestra programación, ganó el Monterrey, 2 a 0 al Puebla. El club de fútbol América enfrentando a Querétaro. Y viene Valdez, centro que va a primer palo. ¡Y gol! La mandó por afuera. ¡Mira Richard! ¡Gol! Atención que el América busque el segundo cenizo para Henry. ¡Diego! Llegó a segundo palo, no pudo cerrar la pinza. ¡Lluiso Julián Quiñones, pues! ¡Toda a Bárbaro Fidalgo! Que en lugar de pegar la puerta, en lugar de volverse en ojo, con sangre fría, con la inteligencia que se le caracteriza, se dio un pom-pom, el club de fútbol América. En su presentación, en su regreso a casa, lo ha ganado 2 a 0. Buenas noches, bienvenidos. Un placer saludarles en línea de 4. Tenemos mucho que analizar y compartir con ustedes de la fecha 2 del Campeonato Mexicano de Primera División del Clausura 2024. Tres partidos se jugaron el día de hoy, más lo que sucedió ayer, más lo que esperemos sucede el día de mañana con partidos atractivos interesantes. A la América le sale todo bien, todo le sale perfecto a la América. Hoy jugó con 11 de lujo ante el equipo de Querétaro. Tardó en meter el primer gol, pero terminó siendo un trámite cómodo para el equipo de Yardine, derrotando 2 por 0 a unos gallos que salieron solamente a defenderse y a tratar de no ser goleados en el Estadio Azteca. Uno de los últimos partidos de la América en el Azteca antes de la remodelación. De eso y mucho más platicaremos hoy en línea de 4 junto a Marc Crosas, Marco Cancino y Damián Samogilni. Señores, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muy bien, André. Buenas noches, Marco. Buenas noches, André. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ruso. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Tenía algo más Querétaro que ofrecer hoy, Marc, o ya no? No sé, no sé si el escenario daba para eso y el rival sobre todo, ¿no? Ya lo vimos la semana pasada con un cuadro alterno y aún así ganar como ganó en Tijuana. Hoy, además, si le sumas la titularidad de muchos hombres importantes, acaba marcando la diferencia y acaba dándole continuidad a lo que ya venía haciendo muy bien durante todo el torneo pasado. Es que a mí lo de Querétaro y lo de muchos equipos más que podríamos analizar y sacar aquí encima de la mesa, Mazatlán, muchos equipos que creo que con lo de siempre no les da para competir con equipos que con lo mínimo, quizás, como la América, que tampoco hizo un partido brillante, ganó con total solvencia. ¿Sigue existiendo el miedo escénico al Azteca? No, 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 no. Para mí existen las limitaciones de los planteles, con todo respeto, y que los dueños de unos y otros equipos, pues, se conformen con eso y no le inviertan más para poder acercarse de alguna forma a esos equipos. Porque si no le inviertes a traer futbolistas extranjeros o mexicanos de más nivel, mínimo inviértele a tus fuerzas básicas para que marquen un poco la diferencia. ¿Le sale todo perfecto a la América, Marco Cancino? Absolutamente todo. Todo. Y yo sigo pensando, le dije más temprano, y es la América en una etapa de pretemporada en la cual está aceitando las cosas de cara a lo que viene, que será evidentemente lo más importante, que es buscar el bicampeonato, la famosa 15, llegar lo más rodado posible a esa instancia, que es las finales, y también entrar en esa etapa en donde tus futbolistas no estén tan desgastados para lo importante que es con Kaká, porque muy pronto en una de esas avanzando, como todo indica que pueda suceder, porque América es favorito en su primera instancia, en una segunda instancia puede enfrentarse en una de esas a las chivas, y ahí empezaría a ser más complejo. Yo creo que la América se está dando lujos muy calculados con una plantilla que es muy bastante. Te veo más optimista que Gibran Araje y el sextete de la América de este año. No, más bien realista. ¿Sextete qué es eso? Pues todos los títulos que tiene en juego, ¿no? En este año. ¿Y tú crees que la América va a ganar un sextete? No, 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 escuchando a Marco Cancino dije, pues ya casi, tricampeonato casi, ya. No, sensato, Marco. O sea, ¿es pretemporada partidos oficiales? Sí, sí, sí. ¿Lo de Tijuana y lo de hoy son pretemporadas? Sí, 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 sí. ¿Cómo lo maneja Mario? Es buena pretemporada. A ver, ¿qué equipo se puede dar el lujo que se dé la América de ir a Tijuana a arranque de temporada? El campeón. El campeón. Pero se lo da muy circunstancial esa victoria. Analicemos, ¿eh? Sí, para ver. Perdón, perdón, no me metan. El mejor partido que está en ese partido fue más gol. Circunstancial. Pero en América, los tres puntos eran lo menos importante para ellos. Y se los trajeron. Es que árbol, si ya fuiste campeón. Claro, si hubiera perdido la final contra Tigres, iba a jugar con esa sub-23. No, no, no. Si hubiera, si hubiera, si hubiera. No, no, no. Pero la ganó, te aviso, la ganó. ¿La ganó? ¿En serio? Ah, pensé. Ruso, ¿daba para algo más el Querétaro o no? Buenas noches. Lo que pasa es que es una pregunta que requiere especulación. Y en la especulación podríamos entrar en que, ¿cómo jugarías, a ver, siendo entrenador, cómo jugarías tú con ese plantel? ¿Te traicionarías en cuanto a tus ideales como entrenador? ¿Saldrías a defenderte completamente? ¿Buscarías algo más? Es muy subjetivo, ¿no? Pero Querétaro no tiene un gran equipo como para plantarse y pelearle con una presión alta y asfixiarlo desde la salida, porque quedase expuesto. No sé. A ver, para mí se plantó muy atrás. Sí, a ver. Para mi gusto. Resumiendo. Pero hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar ahí. Resumiendo el tema. Por partidos como el de hoy, es que Querétaro vota a favor de que no haya ascenso y descenso. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Así. Así. Claro. Pero tiene sus limitaciones de plantilla y yo lo entiendo. ¿Qué tiene que ir? ¿Hacer a jugarle el tú por tú, a presionarle arriba a la América? Se lleva seis. A mí lo que me gustaría... Pueden haber hecho algo más. A mí lo que me hubiera gustado es, en vez de tirarte tan atrás, haz una presión media, ¿no? Busca plantarte en mitad de cancha, busca que el rival no se acerque tanto. No digo que te vayas a jugar el todo por el todo, a presionar alto, a quedar mal parado de repente y que una América que tiene argumentos para todos los colores y sabores. O sea, si lo sales a presionar alto y te juega la pelota larga, tiene alguien que retiene bien como Henry o puede peinar y Quiñones que ataca el espacio y se endeja que puede hacerlo con mucha velocidad en las transiciones. O sea... ¿Es que podría ser más? Sí, precio en medio. No te metas tan atrás, deja que entre a la zona media, compite en la mitad de la cancha. Ahí sí. Pero bueno, Ger lo planteó de esa manera y le estaba saliendo. Es que podrían hacer más desde la conformación de las plantillas. Pero vámonos al equipo hermano también, que está haciendo el ridículo en el Jalisco contra un equipo que tampoco es una maravilla. Pero por eso, a eso voy. Es una situación en la cual desde hace cuánto no hay ascenso y descenso y le permite que los ricos se hagan más ricos y que los pobres se hagan más pobres y los mediocres más mediocres. Es una realidad. Es así, es así. Todo se trata de dinero aquí en la Liga MX. No, pues es que no es todo que se trata de dinero ruso, pero a ver. Todo se trata de dinero. Tú ves al final, y no es obra de la casualidad, que tú ves los costos de las franquicias, las tengo aquí, de acuerdo, más menos, de acuerdo a ciertos portales, en América su costo más o menos 95 millones, Monterrey es 85, Tigres es 68, o sea, ¿quiénes son los que dominan? Los ricos. Los ricos y los millonarios. Valor de planteles. Valor de planteles, sí, sí, sí. Y a los pobres, o sea, Kerr hace lo que puede con lo que tiene, pero si la institución, si el grupo que tiene de dueño en este momento al Querétaro y a Xolos quisiera aspirar a más, tendría que invertir más. Por eso, la pregunta es, como directivo del Querétaro, ¿qué le reclamas hoy a Mauro Jerk? Nada. No tienes nada que reclamar. Absolutamente nada. No tiene nada más. Si Jerk, con las limitaciones y lo muy mal que lo hizo desde el inicio, al menos en cuanto a resultados, que luego fue levantando al equipo y lo mantuvieron ahí, porque realmente no se jugaba absolutamente nada este equipo, más allá de intentar salvar algún millón en los últimos lugares del no descenso, ¿no?, de la porcentual. ¿Tú crees que paguen? Uy, qué pregunta. Depende de quién sea. ¿Hay alguna prueba de que hayan pagado? No. ¿Hasta hoy ninguna? ¿Hay alguna prueba? Ninguna. ¿Se maneja con claridad eso? Estamos en una liga que, para empezar, una marca de apuestas es dueña de dos equipos. Sí, cierto. No tiene ningún sentido. Cierto. ¿No? Eso no debería ser... Bueno, eso ya no es especulación, es... A mí no me salen los números, ¿no? Si le explicas a alguien, no te lo entendería, fuera de México. Ahora, si me vienes a preguntar, con esa intención que te acabo de explicar eso, si pagó o no pagó Grupo Caliente, o no sé, claro, si lo señores Han, de las multas de Querétaro y de Cholos, pues yo no lo sé, son los máximos patrocinadores de la liga y de la Federación Mexicana, de la selección... ¿Ya vendieron lo que es el Querétaro? No, 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 ni lo van a vender. Porque en algún momento amenazaron, lo amagaron cuando fue el Beto, cuando fue todo esto, no, nos vamos a desprender. Pero cuando les presentaron el plan de lo que una franquicia vale en este momento, lo que va a valer en un tiempo cercano con el tema de la comercialización, los derechos de tradición, etcétera... Lo que pasa es que hay que decirlo como es. El fútbol mexicano tiene dueños que son socios en un negocio común. Cuando digo socios, se enfrentan entre ellos, pero son socios en un negocio que es el fútbol mexicano. Así es. Y cuesta afectar a un socio. Nadie quiere afectar directamente a un socio. Sí, así es. Entonces, decirle tú vende, ¿cómo el Grupo Orlegui va a exigirle a Grupo Caliente que venda si Grupo Orlegui también tiene multipropiedad? Entonces es muy difícil. Si además Grupo Caliente es patrocinador de equipos de Grupo Play y lo traen en su playa, y es patrocinador de la América que lo trae aquí, aquí vemos a Henry Martín también en la playa, ¿a quién va a obligar a quién? ¿De qué? Es así, es muy complicado. Hay muchos intereses, son rivales en la cancha, pero fuera son socios. Y amigos. Y es difícil incluso establecer el descenso porque alguno de los equipos va a ser afectado, mi socio va a ser afectado, y para que entre otro socio a este grupo tiene que pasar filtro. A mí solo me gustaría, pero no puedes llevar esa sociedad a una situación en donde deportivamente afecte. Lo de socio no lo ve, a ver, pero Florentino y Laporta intentan ser socios para la Superliga, y no hay rivalidad más grande en el mundo quizá que esa, quizás llevémoslo a eso. Vamos a competir bien en la cancha, vamos a incentivar. Yo voy a ser tu socio, pero en esa sociedad te voy a incentivar a ti de que seas mejor en lo deportivo, como yo lo soy, como lo es el América, ¿no? Yo le pediría a Miquel Arreola, de ser posible, Marco, que en mayo, cuando se pagan las multas, busquemos un mecanismo para que nosotros podamos creer que la multa sí se pagó. Algún sistema debe haber, ¿no? Sí, es que como lo platicábamos fuera del área hace ratito tú y yo, en torno a que en ningún equipo se supone que el tema de las multas va para el desarrollo de los equipos de la Liga de Expansión, y hasta el momento ningún equipo de Expansión se ha quejado de que le llegue ese dinero. ¿Por qué? Porque la Liga tiene, al final de cuentas, tiene lo suficiente... Hay un gran patrocinador que se llama BBVA, que así es el naming de la Liga, que teóricamente nos han explicado, no sé si oficialmente, pero sí hemos sabido, que invierte 6 millones de dólares en cada equipo al año para que le inviertan a sus fuerzas básicas de equipo femenil. ¿Tú crees que todos los equipos de la Liga MX invierten 6 millones de dólares en sus fuerzas básicas? No, 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 van a comprar un refuerzo, van a comprar un refuerzo. No, tendríamos mejores jugadores debutantes. Infraestructura, y entrenadores, y formadores. ¿El atlante por qué con todo lo que ha ganado no ha podido ascender? Porque el estadio dicen que no está emolvado por ahí, por la Cura Azul y América. ¿Por qué América estuvo a punto? Es increíble, Ruso. Es increíble. Entonces, si nos vamos a ese tipo de incongruencias, nos damos cuenta de que los dueños protegen mucho su negocio y para que alguien entre como un socio de ese grupo de equipos que están ahí, necesitan pasar ronca. No tanto, ¿le roncan o quién viene también hoy a invertir al fútbol mexicano? Sí. ¿Quién viene? Yo conozco a muchísimos personajes que han entrado al fútbol que cuando entran son multimillonarios y cuando salen son ricos. Así les va, ¿eh? Bueno. Entonces también tiene su patrimonio, ¿no? O sea, tienes lana y lo metes en el fútbol, también hay que entender que el fútbol tiene un castigo deportivo que a la vez arrastra eso a lo económico. O sea, te vas al descenso, pierdes económicamente y después te tienes que recuperar para volver a estar en los primeros lugares y en el primer nivel que es el fútbol de primera división. Pero ya no existe eso. Y vamos a eso porque al final de cuentas vemos muchas cosas en los equipos que no invierten y que decimos, ¿cómo puedes tener dos equipos y no invertir realmente bien en uno, aunque sea, para ponerlo a competir dignamente, ¿no? Competir. ¿Tijuana o Querétaro? Entonces ese es el gran tema aquí. ¿Por qué Querétaro va a refugiarse, a meterse atrás porque no tiene plantilla? ¿Por qué no tiene plantilla? Porque el dueño aporta un poquito aquí, que es Tijuana, y Querétaro hoy es el patito feo, ¿no? ¿Un poquito acá? Un poquito acá. ¿Pero no lo quiere vender o no lo puede vender? Otras formas de competir, Ruso. Y me voy otra vez a lo de las fuerzas básicas. Puebla y Mazatlán, yo creo, sobre el papel, no sé los números, que el nivel de inversión debe ser el mismo. Y debe ser muy poco. Un poco más, un poco más, pero está ahí. Y sobre todo con futbolistas que buscan terceras y cuartas oportunidades y en Puebla les ha funcionado. Pero al menos en Puebla yo he visto debutar a muchos chicos últimamente. Sí, sí. Y se trabaja bien en fuerzas básicas o es lo que al menos la percepción da porque ves a muchos aparecer. ¿Cuántos debutan? ¿Qué tanto juega? ¿Qué tanto juega? Bueno, Israel Reyes luego sin oportunidad llega y va, Salvador Reyes, los hemos escuchado. De hecho, mínimo, si no le inviertes, trabaja algo. Algo es algo, ¿no? Sí. ¿A qué nos llevó el planteamiento de Hergui, el 2%? Mira, ¿a qué tema nos llegó? Es que las clases sociales, yo creo que esa parte se sigue marcando, lo habíamos dicho desde hace tiempo y ahora es mucho más marcado. Y vamos a terminar viendo en esta liga los mismos de siempre, que son ricos. Me encantó lo tuyo, lo de la pretemporada en América, me encantó. No, es que las clases sociales... En América está de pretemporada. Las clases sociales estamos hablando, ¿no? Querétaro vive ahí porque no tiene o porque quiere. Porque Grupo Caliente es un grupo que tiene mucho dinero. Sí, pero tampoco va a invertir. Entonces, ¿cuánto quieres invertir? No le va a meter, no le va a meter. ¿Y por qué tienes ese equipo? Esa es la cuestión. Si no que alguien de Querétaro o algún empresario que quiera hacerse cargo, porque ya varios personajes han querido meterse al fútbol y no los han dejado, y al final terminas compitiendo como puedes, al entrenador no lo han corrido porque saben perfectamente que no lo pueden correr, porque ¿qué puede hacer? ¿Qué le exiges con esa plantilla? Entonces, son cosas que sí terminan en el debate porque nos vamos a lo profundo, o sea, a la plantilla de Querétaro y por qué Querétaro no puede salir a competirle dignamente a la América o al que sea en su campo, ¿no? Que por cierto, hablando de multas, probablemente van a multar a Mauro Herck porque no salió a la rueda de prensa hoy en el Azteca. Quien sí lo hizo fue el señor Yardine, el director técnico de la América, después de ganar dos goles por cero. No, estamos felices. Tu pregunta me oportuniza también recordar de que este grupo que jugó hoy está entrenando a menos de dos semanas. Entonces, tenemos ahí 12, 13 días de entrenamiento. Antes, estamos jugando contra rivales que están se preparando a 30, 40 días, una pretemporada larga, como Tijuana, con 3, 4 amistosos, el mismo Querétaro. Entonces, en tese, tiene más ritmo, están más preparados para este inicio de torneo. Y, mismo así, veo nuestro equipo ya muy maduro, muy sólido. Ya no sé cuántos partidos se van de no sofrir los goles. Esto es muy importante. Retrato una consistencia defensiva interesante, independiente de quien juegue. Pero, por cierto, que tenemos, aún sigo con la certeza de que tenemos una margen de crecimiento bastante grande. Y por ahí vamos, por ahí trabajar fuerte, entrenar, reconhecer. Tenemos que ser mejores y buscar esto porque sabemos el potencial que tenemos. Y, bien, tenemos que jugar de acuerdo. Los números de la América, mejor imposible, mejor imposible. Todo le está saliendo bien. Continúa la luna de miel del señor Andrés Yardine con el Club América. Todo perfecto, todo impecable. Campeones, líder general al siguiente torneo. Y van a apostar todo por CONCACAF, Liga de Campeones. Arranca de 6-6 y no ha recibido gol. Exactamente. Por cierto, Russo, ya mencionó el señor Yardine algo de los refuerzos, oye. Sí. En caso de que se vaya, ya mencionó algo que vendría gente de la misma calidad o categoría. Pero es lo lógico. Es lo lógico para un equipo como América, para las inversiones que hacen Monterrey y Tigres. Es ese tipo de equipos. Se va alguien importante, viene alguien, no sé si para hacerlo de la misma manera, pero si alguien para complementar a una plantilla. O sea, yo creo que si se va Fidalgo, tienen en el mediocampo a Richard Sánchez, una pareja fantástica que puede ser con Jonathan dos Santos, pero si necesitas a otro futbolista que te venga a aportar características que aporta hoy Fidalgo. Y que tal vez no tiene Jonathan y no tiene Richard Sánchez. Pero América es así. Y en el último tiempo ha ido redondeando una plantilla. Lo hicieron de a poco, pero han redondeado una plantilla maravillosa que hoy decía el valor, Marco, y es el valor más grande de la liga. El más caro de toda la liga. Marco, ¿Fidalgo querrá irse? Sí, pero también está muy feliz de aquí. Esa es la realidad. Y había un Fidalgo que tenía muy claro que él no se iba a ir de la América sin ser campeón, y ha sido campeón, creo que ha cumplido algo importante. Pero yo no veo a Fidalgo yéndose ahora. A 10 días de cierre de mercado. Por la imposibilidad, más allá de que Jardine diga que sí, yo no veo a la América hoy preparado para suplir la baja de Fidalgo en el mercado. En el equipo, bueno, quizás ahí modificando algunas cosas sí. Tiene futbolistas de mucho talento, lo ha demostrado, tiene dónde escoger. Si no hay lesiones, yo creo que puede afrontar todos los torneos que tiene por delante, pero no lo veo yéndose ahora. En junio sería otra cosa. ¿Pero no te brinca, Marco, que ya hable hoy de refuerzos de Jardine? No, porque, bueno... Dice que tienen visorías en todo el mundo. Sí, bueno, y todo el tiempo, seguramente. No es solamente porque ahora se vayan a ir futbolistas. Pero yo creo que él sabe más de lo que evidentemente dice y de lo que nosotros sabemos. Y yo creo que tiene claro, por lo que se ha llegado a conocer, que Brian, por ejemplo, ya está, que la Fiorentina está nada de cerrar su transferencia, que tiene ahí al chicote, que tiene a Reyes, pero que no tiene, por supuesto, o tiene el cabecita, pero no tiene un tipo como lo es Brian. Y seguramente habrá platicado con la directiva de que, oye, tengo estas alternativas, pero para lo que se viene en el semestre o en el año, nos va a faltar en algún momento. O sea, hay que traer de ese nivel. Y yo creo que se le van a ir uno o dos futbolistas. Cáceres y Brian creo que se van a ir. Yo también considero... ¿Cáceres también? Yo también creo que Cáceres. A mí me parecería un error para Cáceres. O sea, las puertas de una Copa América, donde su valor va a subir, es titular con Bielsa en Selección Uruguaya. Yo creo que al contrario, tiene seis meses para seguir, para seguir creciendo. No es un futbolista que tampoco haya demostrado tanto, porque incluso ha sido señalado muchas veces. Si tienes la oportunidad, te vas a ir. Sí, lo entiendo, ¿no? No es Jiménez. No, claro. O sea, sigue demostrando aquí, encuentra la continuidad en América, llega a la Copa América, sé titular, y ahí sí vete con un cartelado donde suceda. Y con su lesión y con la actuación de Ramón Juárez, estaba en duda que pudiera volver a ser titular. Para mí, y lo decía el profe hoy, el profe Ibañez, durante la transmisión, lo salvó que fue convocado por Bielsa. Entonces, estar bajo las órdenes de Bielsa, ser titular, ganar partidos importantes... Pero qué tanto la presión de Bielsa que le ha dicho, supuestamente, que se tiene que ir a Europa para... ¿Tú crees que Bielsa le ha dicho eso? Es un... No sé si le habrá dicho... No sé si le habrá dicho, pero es un salto importante, ¿no? Si se presenta, ¿cómo vas a decir que no? No, 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 claro, no, 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 no. Y Fidalgo igual, ¿no? Pero no los veo ahora. Pero si hoy llegan... O sea, ¿tú no crees que la América venda? Si tenían que salir, estos fueron campeones el 17 de diciembre. Sí, es cierto. Hace un mes. Y son futbolistas que no están jugando bien ahora, sino que llevan tiempo jugando bien. Bien, compras de pánico... Yo no sé cuántos equipos vengan a hacer compras de pánico en Europa, aquí a México, a 10 días del cierre de mercado. No, pero puedo... O sea, puedo percibir que todo se debe a que integran hoy un seleccionado dirigido por Bielsa. Entonces, Bielsa cuando pone el ojo en un futbolista... Sí, no, claro. Me parece que es atracción. Lo revaloriza, sin duda. Es atracción inmediata para algunos equipos que no tienen tanto presupuesto y que pueden decir, a ver, ¿qué le vio Bielsa? Pero tú hoy ves... Se especula de Tottenham. ¿Cuánto puede...? ¿Tú ves a Cáceres hoy jugando en el Tottenham? No, no lo veo, no lo veo. En cambio, seis meses más, porque incluso aquí lo hemos señalado y mucho. Es un tipo que en los duelos... No lo vemos porque el Tottenham no tenga la posibilidad... Porque juega el Kuti Romero en el Tottenham. Yo en la comparación ahí, yo no lo veo hoy, porque yo no lo veo hecho ahí. ¿No crees que el Tottenham haya hecho la oferta o no crees que pueda jugar ahí Cáceres? No sé, no lo veo. Yo no interesa el Tottenham. Porque la oferta puede existir. ¿No? Bueno, el profe nos dijo que no había ninguna oferta, el profe, por Cáceres. Bueno, yo digo, si juega en la selección de Uruguay, Bielsa puso el ojo por su velocidad, porque tiene características que no tienen todos los centrales. Tal vez no es el central de un 85, prototipo europeo, con fortaleza física, para arriba, que gane en el juego aéreo, allá y aquí, ¿no? Pero sí tiene una velocidad que a veces puede ser envidiable para algunos equipos que suelen jugar de alguna manera. Adelantados, sobre todo un equipo como el de Bielsa, que juega con tantos metros a sus espaldas. A ver, si llega la oportunidad, para mí Cáceres tendría que tomarla. Lo de Fidalgo por ahí puede ser por el corazón, y diga, güey, yo ya estuve allá, ¿no? No sé cómo sienta esa parte, ¿no? Igual no se apresura. Lo que se ha hecho es que el mercado se va a mover en los próximos días. Algo parece que puede moverse en América, de ventas y de compras. Y no sé qué tan de pánico, porque en América están preparados por si se va alguno de sus futbolistas. Claro, algunas bajas serían dolorosísimas. Estamos en línea de cuatro y estamos revisando todo lo que ha pasado en la fecha dos del campeonato. Volvemos. Así recibió la fanaticada del Atlas a su equipo. Muy queridos los rojinegros en Guadalajara, Jalisco, Marco Cancino. Uf, no, la afición de los rojinegros en Guadalajara... Es fuertísima, ¿eh? Es espectacular, es vibrante, es emocionante. Lástima que su equipo en los últimos tiempos, después del campeonato, no lo ha sido, ¿no? Es un equipo ya muy diferente, ya no tan competitivo. Pero hoy deja ahí una oportunidad, me parece importantísima. Esta es increíble, de Chuy Corona, que hoy fue el arquero titular de los Xolos. No veo y todavía no encuentro una toma concluyente, como dicen en temas arbitrales, que nos diga que esta pelota rebasó la raya. Este tipo de jugadas nos vuelve a la polémica de por qué no hay, con tantas camaritas que hay, ¿no? No puedes poner una cámara ahí cerquita. Esta se supone que es la mejor toma. Claro, en el Azteca sí hay una cámara ahí. Este es gol, este es gol. Ni siquiera esta, porque la perspectiva no es la adecuada, Rússi. Es gol. Y como no hay una imagen que lo demuestre, pues se queda la decisión de la Rússi. De esta toma se ve gol. De la toma en diagonal, de atrás de la portería, no se ve gol. Claro, no se ve gol. No, pero en todas las acciones, más allá de esa polémica, Balanta evitando dos goles, porque este de Mateo también lo evita. Y le hizo un marcaje a Caicedo y a Mateo, y al que se le cruzó por delante, espectacular. Sí, obviamente el Atlas desaprovecha, pero sobre todo gran trabajo de este futbolista, ¿no? En esa zona. Sí, como venía a Tijuana. Otro que estaba en Querétaro, por cierto, ¿no? Otro. Otro. Como venía en Tijuana. Como venía el torneo pasado también, me parece que este es un resultado. Sumó un punto el torneo pasado de visitante. Un punto. Había sumado cuatro porque le habían dado esos tres de Puebla, luego se los quitaron. Un solo punto. Ya igualó la marca del año pasado. Detalles del VAR, ya no la vimos. No sé si la tendremos más adelante o no. No hay oportunidad. La entrada del VAR no sirvió en el Jalisco, ¿no? No servía la comunicación de forma adecuada y no se podía... Escuchar al árbitro. Escuchar al árbitro, ¿no? Pero hay una entrada sobre el Gary Saldívar, rojísima. Deja tú que sirva o no sirva la comunicación. ¿Para qué esté el VAR? Claro. O sea, a mí no me interesa si hablan bonito o no hablan bonito. De verdad, o sea, es un artículo decorativo. Es lo de menos, es lo de menos. Que piten bien y que sepan utilizar la tecnología. Estoy completamente de acuerdo contigo, Marco Garcino. Yo y hay una roja que condiciona el resto del partido. Completamente de acuerdo contigo. Si era roja para ti. Rojísima, Mar, por favor. Es una plancha arriba del tobillo. Sí, lo que pasa es que él impacta el balón, da un pase, y en ese dar el pase le queda la pierna y por la mala fortuna de la situación lo acaba, casi le destroza la pierna a Saldívar. O sea, ¿para ti no es roja? ¿Qué intención tiene el fútbol? Es otra cosa. Ya sé, ya sé que las intentas son de Saldívar. No me digas eso. Esa es otra cosa. Pero es lo que quiere es jugar el balón y lo que hace es dar un pase, Marco. O sea, entiendo que la gravedad es durísima y a mí me tocó estar del otro lado y sufrir lesiones, ¿no? A lo que vamos es que no es una jugada meramente defensiva en donde vas a... Claro, él tiene el balón y da el pase, ¿no? Es una jugada ofensiva en donde tú das un pase y después te llevas al rival. ¿Te acuerdas cuando...? Porque es muy diferente a cuando vas con una entrada. Una entrada buscando la pelota. Aunque va, como dicen, digo, ustedes estuvieron en campo y me podrán decir mucho más de lo que yo tengo en cuanto a impresión. No te minimicen. No, 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 pero siempre ustedes dicen que están en cancha. El día que te haya dicho yo eso... Yo sí lo digo, yo sí lo digo. Yo nunca lo digo. Les molesta mucho a los periodistas. Porque además hacían mucha cancha. No, mucha, mucha. Gracias a Dios, mucha cancha. Para mí es una situación evitable. ¿Quién creen que habló del arbitraje? No me digas. ¿En serio? ¿Quién creen que habló del arbitraje? La verdad, dame pistas, dame pistas. Técnico visitante. No, el vio. Miguel. Miguel Herrera. Miguel Luchesco. Hablo de los árbitros hoy, acabando el partido. Sí, sí, tengo un planteo que estoy contento, agradecido con Jorge. Tengo jugadores ofensivos, muchos. Hoy juega Mingo, juega Titi, juega Charlie de inicio, juega Kevin. Y luego los revulsivos son, meto otro nueve, no es que me tiro para atrás, meto otro nueve, meto un volante por izquierdo ofensivo como es Efra, sale un contención, bueno, estaba cansado, meto otro contención, con un poquito de mayor salida como es Tona. Y los últimos dos cambios son para tratar de refrescar. La verdad es que cuando yo volteo y veo los cinco minutos, dije, bueno, cinco minutos de cambio. Y en lo que salía la pelota, pues se me acabó el tiempo, pero los clientes que metimos fueron ofensivos. De los cinco cambios, cuatro. Cuatro buscamos que hicieran revolución adelante. Y todavía me faltó Ale Martínez, que está, sufrió un problemilla de enfermedad en estos días antes de viajar y lo dejamos, pero me parece que estoy contento, estoy bien en el equipo, empecemos a agarrar un poquito. Sí, te vuelvo a dar otra pregunta que pasó. Y se me preguntó rápido. Has dicho que el bar es una gran herramienta en manos de la gente adecuada. Hoy se les descompuso el bar. Pero tampoco tienen esa… Así no tienen la culpa los árbitros. Ahí sí no les puedo echar la culpa. Normalmente vienen las quejas y todo eso, pero hoy no les puedo echar la culpa. Hoy es una situación desafortunada. Los ingenieros estaban ahí, no podían arreglarlo. Dicen que desde la tarde estaban ahí atrás de eso y no podían solucionar. Y bueno, pues hubo muchas confusiones en las jugadas porque está con un walkie-talkie y los de arriba. Hoy no, no. Además, creo que hubo un par de jugadas, dos que el árbitro las juzga ahí en el partido. Me parece que regresan los árbitros a retomar cuando esta circunstancia no existe, a lo que hacían antes, a ver la jugada ellos bien, lo más rápido posible, a tomar decisiones en fracciones de segundos. Como lo he dicho, cuando te equivocas o no la ves, por más que de repente quieras intuir qué fue lo que pasó, para eso está la herramienta. Pero hoy los árbitros me parece que no tuvieron nada que ver. Los dos equipos sufrieron algunas jugadas muy similares. Entonces me parece que se manejó bien para los dos equipos el árbitro. Es mi punto de vista, no sé lo que opinen los otros. Marco Cancino, siente tu liga. Sí, claro. Y como no fueran en su contra, ¿no? O sea, otro cantar hubiera sido seguramente si ese gol hubiera sido del otro lado, en la otra portería, o si la entrada del Gary San Lívaro. Sí, sí, sí. Hoy es un Miguel Herrera que es muy comprensivo en torno al Bayern. Hoy dice que no es culpa de los árbitros. Empático. Empático. Empático, exactamente. Con los ingenieros que desde la tarde saben. Exactamente. Pero si lo hubiera afectado a Xolo, hay que cargo, ¿eh? Era gol de Atlas. ¿Para ti entró, Marco? No lo sé. ¿Y Mark, para ti entró? Para mí no. Yo tengo dudas en las dos. Hablamos de esa jugada y el error de Corona es increíble. Y la pelota. Y aún así fue el mejor del partido para Xolo. Corona fue titular con los Xolos de Tijuana. Volvemos a línea de cuatro. ¡Toluca, Mazatlán! ¿El 4 por 1 es demasiado castigo para Mazatlán, Marco Cancino? Sí, yo creo que sí. Sí es demasiado. Yo creo que sí, pero sí creo que debió haberlo ganado Toluca. O sea, sí mereció la victoria. Pero Mazatlán castigó demasiado en la primera jornada y también en la segunda fecha. Durante gran parte del partido estuvo incluso, me parece, condicionando ciertas circunstancias del Toluca que yo no lo veía. Lo veía distraído, lo veía confundido. Sí, Rubio mete esa jugada que tiene. El 2 por 0. Sí, eso. Era otro cantar, ¿no? Otro cantar. Y creo que lo estaba ganando con total justicia. Yo tal vez entiendo lo de Paiva como... No sé, o sea... Ahora corrigió a los 15 minutos y un cambio muy pronto, sacando... ¿Eso te parece bien, Omar? Que corrija me parece bien. Pero que no, que vuelva a... Que sea necio con Mauricio Isáis como central por izquierda cuando nunca ha jugado ahí. ¿Por qué es neceda? Porque no te funciona. Hoy no fue central por izquierda o fue lateral izquierda. Era una línea de cuatro. No, no, no. Maxi Araujo defensivamente... No, no, no. Maxi Araujo defensivamente... Maxi Araujo defensivamente era carrilero porque venía Brian Colula que era el carrilero rival e intentaba hacer un poco de espejo. Pero en ataque se soltaba como un extremo. Era una línea de cuatro. Era una línea de cuatro. Isáis era línea de cuatro. Era central de marca por izquierda. Y Paiva acepta públicamente que se equivocó en el trabajo de la semana preparando el partido. Sí, puede ser, puede ser. A ver, cuando tienes que hacer un cambio 15 minutos después de que no, no, entonces tienes que... Ahí sí te equivocaste tú. Te equivocaste como entrenador, claro. O te esperabas algo diferente del rival. Sí requiere, sí requiere. Porque hoy también Mazatlán sale con una línea de cinco que normalmente no lo usa. Pero entonces... Metió a uno más. Eso es porque tú te quieres acomodar al rival y en ese acomodo que tú quieres hacer prescindes de algunas cosas, buscas jugadores y ya después dices, no, pues ya la regué. No fue así, para afuera. Y entiendo que esa parte es parte de la interpretación que da el entrenador sobre el rival que viene, sobre cómo tienes que jugar tú. Y ahí también me parece que es aceptar una equivocación. Es muy difícil hacer eso con un jugador. Tienes que acercarte, tener tacto, hablar y tratar de que esa sensación del jugador contra el entrenador se disipe, porque si no... Pero eso yo nunca lo he entendido del futbolista, ¿eh? Porque el que entra 15 minutos tiene el mismo valor que el que es titular y lo sacan al minuto 15. Pero es brava esa. A mí me da igual que se la coma porque me ha tocado estar más del lado del que entra a jugar tres o cuatro minutos. Lo tiene que entender. No, a mí lo que me gusta, yo soy más positivo que tú, Tocayo. No, tú siempre has sido mucho más positivo. ¿Por qué tan positivo, Marc? Porque lo que acaba siendo, equivocándose, ¿no?, es mejorar al equipo. ¿No? Está claro que si eso lo haces contra la América, Tigres o equipos mucho más rodados o de más talento, igual ya es demasiado tarde y te meten tres. Pero los cuatro puntos que ha ganado han sido porque él ha rectificado y ha mejorado al equipo. en la rueda de prensa se le tiene que preguntar, señor Paiva, ¿reconoce usted haberse equivocado en el planteamiento? ¿Sí o no? Señor Paiva, ¿reconoce haber mejorado al equipo con los cambios y tomar decisiones? Que para eso está el vaso medio lleno. Para eso está el vaso medio lleno. ¿El entrenador para qué está? Medio lleno. Para que desde afuera ver lo que funciona y lo que no y moverlo. Obviamente tiene que mejorar sus planteamientos iniciales. Lo que manda a la cancha es que trabaja toda una semana y sale a la cancha y se tiene que equivocar. Porque es que igual él en su mente no se ha equivocado. El rival le ha planteado algo diferente y dice ¡Uy! Ya fue suficiente. Pero hay entrenadores que tienen ese buen manejo porque lo entrenan primero y después lo llevan a cabo en la cancha que con los mismos once modifican, te arman una línea de cuatro, una línea de cinco, te ponen tres volantes, porque tienen las características sus futbolistas, porque lo ha trabajado y con un simple movimiento te cambian el partido. No les interesa el caso de Paiva. ¿A señor Paiva hablando del tema? Sí, sí, sí. A ver qué dijo hoy el portugués técnico del Toluca. Lo que me hace hacer el cambio es ambición y voluntad de ganar. Entras contra una línea de cinco con una línea de cinco, pues si te faltan jugadores de ellos adelante, pues tienes que sacar defensas, no necesitas tener tantos. Y poner dos nueves, poner dos nueves que intenten equilibrar las fuerzas en una línea de cinco defensas. También un señal y un mensaje para mis jugadores de ambición. Estamos en casa, perdíamos uno a cero y esto es lo que yo quiero pasar a mis jugadores. Habla Paiva de ambición. Una línea de cinco con una línea de cinco. Una línea de cinco contra una línea de cinco. Hay que modificar sobre la marcha. Porque el rival tenía tres centrales, porque solo tenía el Gacelo, que tampoco es un nueve. Entra Morales y le iguala un poco esa zona ahí al frente. Parecía que Angulo lo mandaba a la izquierda, pero al final jugó como enganche y fue de lo mejor del Toluca. No me desagradó la Pantera Morales, por cierto. No metió gol, pero bastante interesante. Y viendo a Alexis Vega en la tribuna y viendo lo que jugó hoy le va a costar trabajo a Alexis. Sobre todo por la entrada de Meneses, que es el rival. Porque hoy jugó, por ejemplo, Maxi Araujo, y el que entró de cambio, el Takeshi, y el Meneses, ahí está. Maxi es un jugadorazo. Araujo es un jugadorazo. Jugadorazo. Y a Jan Meneses a ver quién lo saca ahora. Y dónde va a jugar. ¿Qué les gusta más, Araujo, ¿de lateral o de extremo? No, de extremo. A mí de lateral, llegando desde segunda línea. A mí de lateral, con campo para correr, porque eso es un animal. Y marca bien. El Dine de cuatro, volvemos. Tigres contra Guadalajara por las estrellas. El subcampeón del fútbol mexicano contra las chivas. Muy buen partido para cerrar la fecha 2 del Campeonato Mexicano de Primera División por las estrellas en vivo desde Monterrey. Este domingo se disputa la jornada 2 de clausura 2024 entre Tigres y Chivas. Y en la mañana de este sábado, Jesús Angulo atendió a los medios de comunicación dejando en claro el poder ofensivo que tiene el escuadro universitario tras la llegada de Juan Francisco Brunetti. Y por supuesto, habla de lo que significó para el vestidor el gol número 200 de André Pierre Gignac. Es un histórico para la institución, un orgullo para nosotros poder compartir cancha con él. La verdad que cuando a él le toque ya no estar, bueno, vamos a tener buenos recuerdos y imagínate, otros jugadores van a querer haber jugado con él y nosotros tenemos el orgullo de jugar con él actualmente, de tenerlo en el vestidor, de aprenderle bastantes cosas que él nos abre las puertas y nos enseña. Entonces, creo que es un orgullo tenerlo como compañero y poder compartir el cancha con él. En cuestión de Chivas, bueno, creo que eso no me incumbe a mí, ellos tendrán su proyecto, cómo lo manejan y bueno, es problema de ellos si cambiaron muchos jugadores o no. Nosotros nos enfocamos en lo nuestro y hasta ahí, vamos a hacer nuestro trabajo. Más tarde aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Monterrey el rebaño sagrado dirigido por Fernando Gago con plantilla completa. El que se robó los reflectores fue Kate Cowell quien atendió a algunos aficionados firmando algunas de las playeras. El que fue registrado ya con el número 16 en el dorsal se perfila para tener sus primeros minutos en la Liga MX este domingo cuando enfrenten a Tigres en el Volcán Universitario. Es la información. Estos son los últimos partidos que se han jugado en el Volcán con estos resultados entre los Tigres y las Chivas Rayas del Guadalajara. Hace no mucho tiempo hace poco tiempo fue la final del fútbol mexicano. ¿Se traiciona a Marco Cancino el Guadalajara con lo de Cowell o no? Sí, sí, para mí sí. ¿Para ti sí? Sí. Acomoda. Digamos que acomoda los estatutos y demás. Pero digamos que ya hay que superarlo, ¿no? O sea, ya va a ser, es futbolista de las Chivas y creo que le viene bien. Yo sí sigo pensando que le viene muy bien a Kate Cowell tanto en las Chivas como en las Chivas Kate Cowell porque es un futbolista, ya lo vimos, además de que tiene una fortaleza física por encima del promedio del futbolista mexicano, tiene condiciones que creo en este momento otro futbolista de Chivas a esa edad no las tiene. O sea, ya él paidea me gusta, pero no es Kate Cowell todavía. El ataque ideal de Chivas sería con Cowell, con el Piojo Alvarado y con el Chicharito. Y con el Chicharito. Ese sería el ataque ideal de Chivas. Hoy es Macías, pero Chicharito hasta que llegue entonces. Y hasta que pueda jugar. Volvemos. Me hizo cara. Esto es línea de cuatro. ¿Hasta qué significa hasta aquí? Pues hasta marco. El chaval que se va a México tiene fortuna, me parece. Tengo que agarrar mi cajita y meter todas mis cosas personales, ¿no? Me gusta Johnny, ¿eh? Al final del 18 es el jugador extranjero con más partidos en la historia del revés con los pies. El mural, ¿cómo le llamamos a este mural, Antonio? El mural de los caídos. De los caídos. Ahí están todos los que han echado. Tendrás que poner ahí una guapa, ¿eh? De que no me iba a ir nunca. O sea, pensé que si se iba a acabar en algún momento mi etapa, pero pensé que sería, yo no sé, algo diferente. No así tan de repente. Oye, pero así es el fútbol, se dan las cosas así. Estoy feliz porque al final es una oportunidad para mí y un reto para mí regresar a mi país. Pero me voy triste, estoy triste porque aquí dejo mucho tiempo. estoy nervioso. como siento como si iba a ser la primera vez que lo voy a pisar. El último entrenamiento de Andrés Guardado con el Betis. Sí, futbolista que seguramente viene a marcar diferencia, ¿no? Si no la hace tanto dentro de la cancha la va a hacer a nivel grupal, a nivel... La carrera ejemplar. ...liderazgo y es un futbolista que ha tenido una carrera, como dices, ejemplar. Yo creo que los top, los dos más importantes son Rafa y Hugo, pero Guardado, por supuesto, por debajo de ellos. Top 5, ¿eh? A ver, sin demeritar lo que ha hecho Guardado, simplemente los otros dos son monstruos que han jugado en el Real Madrid y en el Barcelona y Guardado ha hecho una carrera magnífica. Sí, Guardado jugó en Deporteo de la Coruña, jugó en Valencia, jugó en Alemania con Leverkus. Leverkus en PSB. Le fue muy bien en PSB, pero el más longevo de todos. El más. 17 años, 16 años y medio. Marc, el futbolista mexicano que más partidos ha jugado en Europa en la historia. Ni más, se dice rápido, ¿eh? Y hay otra, no tiene ninguna necesidad de venir a jugar al fútbol mexicano. Ninguna. Y viene. Las ganas que tengo de ver su despedida. Estamos en línea de cuatro, volvemos con mucho más. Contra el Barcelona. Mañana. Hay los partidos que faltan para que termine la fecha dos del campeonato de clausura 2024. Para mañana y el lunes. Ruso, buenas noches. Buenas noches, qué gusto. Marco, buenas noches. Buenas noches, André. Marc, buenas noches. Un placer, André. A nombre de todos, absolutamente todos, gracias por vernos, un fuerte abrazo y aquí los esperamos mañana, como siempre, en línea de cuatro. Que les vaya muy bien. Gracias.